Este es el ejemplo de que la irresponsabilidad al volante puede cambiar para siempre la vida de una familia. Observe este video. Un hombre se acerca a la cajuela de su vehículo cuando una camioneta que manejaba a exceso de velocidad lo impacta, provocando que quede prensado entre ambas unidades. Aquí otra toma del trágico accidente. El conductor que provoca el accidente no se baja a apoyar a la persona herida, prefiere huir sin reparo alguno. Mientras tanto, el hombre con las piernas destrozadas pide auxilio. Esto sucedió el pasado 12 de agosto en el fraccionamiento Bosques de Chapultepec, cuando Ángel, un panadero de 50 años, fue a dejar un pedido a esta zona sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar. Prácticamente se las destruyó y lo que me comentan los doctores es que ahorita necesita una reconstrucción de una de sus piernas y la otra, aunque no esté tan grave, requiere también cirugía. Tras ser atropellado, Ángel ingresó de emergencia a un hospital del sector salud con al menos seis fracturas en las piernas. Debido a que su familia no puede pagar los materiales para una cirugía que le permitiría conservar la movilidad en sus extremidades, lo trasladaron a traumatología y ortopedia del IMSS, con la esperanza de que ahí puedan operarlo. Muchos amigos, vecinos de aquí, contactos en Facebook, en redes sociales, pues nos están echando la manita económicamente con pañales, con insumos, con lo que se pueda. Pues algunos panaderos han venido, me han traído costales de harina, huevo, material para que yo no tenga que cerrar el negocio y sacar de dónde. Y mientras esta familia lucha para que Ángel no pierda la movilidad, el sujeto que provocó la tragedia está libre. Manejaba exceso de velocidad, rebasó por la derecha y según algunas versiones conducía en estado etílico. Y aunque las cámaras lograron captar el vehículo Chevrolet Tracket, no se distinguen las placas. A la hora de manejar, estás consciente de que cualquier cosa que llegue a pasar es responsable del volante y de la vida de los demás. Como si nada, los impactó, se echó en reversa y se fue. Entonces, ¿dónde queda toda la empatía de las personas? Jugarse así como si nada. Él está bien en su vida y nosotros aquí lamentándonos el hecho. La familia ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y exige que detengan a este hombre lo antes posible para que pague por sus acciones. Manuel Herrera, Imágenes, Noticias Puebla. De escalofrío esa imagen, esa última que veía en pantalla, es la más cercana del vehículo. Desgraciadamente, la toma de la cámara que se encontraba en el poste no alcanza a captar las placas. Una camioneta Chevrolet Tracker. Alguien habrá visto las placas, alguien sabrá de qué es. Es un criminal, al final del día, el que iba conduciendo. Porque genera esto y además, cobardemente huye, con una frialdad absoluta, huye del lugar. Hoy hay un hombre que simplemente no tiene movilidad en las piernas porque las tiene destrozadas. Y finalmente, hay un sistema de salud que no lo está atendiendo por, ya sabe usted, que no está asegurado que esto. Y al final, hoy el hombre está sufriendo. La familia no tiene recursos para poder costear una cirugía. Y bueno, está entre seguir trabajando o cerrar el negocio. Si usted sabe algo acerca de este tema, vale la pena que lo reporte de manera anónima si quiere. Puede hacerlo a través de la cuenta de Facebook, Juan Carlos Valerio. No públicamente, no en la transmisión de este programa. Manda un mensaje en inbox y nosotros simplemente se lo entregaremos a la autoridad. Este sujeto hoy se lo hizo a este panadero de 50 años, pero se lo podría hacer a su hijo, se lo podría hacer a su hija, si es que sigue conduciendo en esas condiciones.